La Biblia de los Galos La Biblia de los Galos Tengo planes para cuando acabe Todo esto es cuestión de poder Poder en Roma Tomar ese camino supone ocuparse de todos mis rivales El Senado Los Griegos Esos cartagineses montados en elefantes Y también las familias de los escipiones y los brutos Después de todo Hola Roma Gobierna el mundo Y algún día Seré emperador